Yo soy malo para las invitaciones, yo en general creo, a mí no me gusta invitar ni siquiera a mis obras de teatro, yo encuentro que el público tiene, las obras tienen que defenderse por sí solas, y encuentro que ya la película ha tenido la suficiente cobertura y creo que debería despertar el suficiente interés. Ojalá que la gente, yo siempre he pensado, ojalá que la gente la premie con su asistencia, ojalá que una película así sea masiva, exitosa y dé para comentar, ¿me entiendes? Y ojalá que sea un producto además interesante para la productora que la hizo, ¿me entiendes? Porque eso también habla que hay una industria sana, que las productoras pueden hacer películas sobre momentos históricos y no solo un cine muy personal, sobre una historia personal, íntima, etc. Así que me parecía fantástico que la gente asistiera a los cines, espero que lo sigan haciendo. Insisto, en primera semana 50.000 personas y esto es muy de boca a boca, ¿no? Entonces esperamos que la cosa vaya subiendo y nos sigan premiando con su asistencia. Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces, la alegría sola. Hay más alegre que la alegría. Nada.